muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de plan versus un día ya lo tengo un poquito olvidado al querido plan de son días en los inicios del canal pero bueno hoy toca hacer este videito porque hace cinco horitas apenas a las cuatro de la mañana sacaron un comunicado que comunicado el que está viendo en pantallas ese daily es como un pequeño un pequeño release un pequeño adelanto le va a ser la nueva versión por así decirlo de pv que va a ser el pvp y que vamos a ver en este vídeo en este vídeo vamos a ver lo que son las clases porque además de los elementos tenemos la sinergia de las clases en el modo pvp pero antes de empezar con el vídeo quiero recordarte que si te gusta el contenido de este o de cualquiera de mis vídeos te invito a que te suscribas activa la campanita dejes un comentario y también un like también puedes seguirme en cualquier de mis redes las cuales van a estar en la descripción que como siempre digo me ayuda mucho así que ahora vamos con lo importante que es el vídeo y lo primero que vamos a hacer obviamente como siempre lo hacemos en este caso es traducir la página para no tener ningún problema con el habla dice land versus unidad actualización diaria perfecto y acá tenemos lo que parece ser lo que parece ser no lo que van a ser cinco clases distintas las plantas guardianas plantas de rango las plantas mágicas las de artillería y las arcanas y acá tenemos un texto el cual dice antes de sumergirnos en la característica de cada clase vale la pena echar un vistazo general las plantas de la misma clase cuando se colocan una al lado de la otra crean sinergia con nueve elementos y más de 20 tipos diferentes de plantas actualmente la cantidad estrategias y estilos de juegos que los usuarios pueden negar son casi infinitos recordemos que en un momento dijeron que estas sinergias se van a dar por ejemplo cuando ponías tres plantas de fuego una del otro pero bueno parece ser que ahora van a ser de acuerdo a estas clases como resultado comprender cada estrategia y conocer las fortalezas y debilidad de cada tipo de planta le dará ventajas significativas sobre su oponente las plantas generalmente se pueden dividir en cinco clases cada una con sus propias características y sin el último nos pone una nota que dice las plantas con los mismos modelos se cuentan como una clase o sea creo que debe ser por ejemplo si vos tenés una planta de luz es una planta si la tenés en rara y fuera creo que quiere decir que va a contar como solamente una sinergia que nos va a contar con dos y vamos a empezar con la primera que es la clase guardia la característica que tiene es ataque a corta distancia sería melee o cuerpo a cuerpo y puede tener unidades que luchen contra los muertos vivientes por ejemplo la planta parásito boca la rama esta que está acá arriba tenemos otra que invocaba como si fuera unos pastos del piso que hacían daño y también hay otra que invocaba como si fuera una semilla que sacó un brote que te pegaba así que parece que las plantas guardian van a ser las por así decirle a las que propongan defensa que saquen algún tipo de de unidad por así decirlo en el mapa para que puedan atacar al enemigo cuál es la sinergia bueno la sinergia es de tres de seis de nueve y dice que cada golpe tiene un cinco un diez y un quince por ciento obviamente de acuerdo a la sinergia de probabilidad de infligir daño hemorragico en dos segundos así bueno de acuerdo a la cantidad de plantas que tengamos va a ser la sinergia que vamos a tener va a ser daño hemorragico además del daño que van a producir las mismas plantas en la próxima clase que encontramos son las ranked o a distancia que el nombre lo dice mayor tasa de disparos promedio en comparación con otras clases perfecto o sea que va a ser como una de las plantas más rápidas para tener daño físico o sea que van a ignorar la resistencia mágica y la sinergia también es de tres seis nueve y dice cada golpe ignora 10 15 20 por ciento de la armadura física del enemigo o sea los ataques básicos ya de por sí van a ignorar la resistencia mágica pero además si tenemos algún tipo de sinergia ya sea de tres de seis o nueve también vamos a ignorar la armadura física la próxima planta que nos encontramos son las plantas mágicas ya el nombre nos dice de qué van a tratar las características obviamente van a tener daño mágico ignoran la armadura física y el daño es el más alto de todas las clases pero obviamente van a tener velocidad de ataque muy lento así que ya tenemos las plantas que van a ser las más fuertes a la hora de atacar la sinergia también es de tres de seis y de nueve dice cada golpe ralentice el movimiento de los enemigos en un 20 35 y un 50 por ciento en 0,5 segundos qué quiere decir cuando nosotros tengamos una sinergia de cualquiera de estas tres van a ralentizar el enemigo 0,5 segundos bastante importante cuando tenemos esas oleadas grandes de monstruos que nos invaden y como que nos complica un poco porque no tenemos tanto daño entonces las plantas mágicas no van a dudar mucho en esto luego pasamos a tener las plantas de artillería dicen infligen daño a varios enemigos a la vez pero son las plantas de ataque más lento y la más cara así que bueno ya tenemos unidad de le van a tratar van a ser plantas que van a atacar en área por así decirlo pero van a ser la más lenta y la más cara cuáles son las sinergias también de tres de seis de nueve ese aumenta la tasa de ataque en un 10 un 15 un 20 por ciento qué quiere decir esto nosotros cuando tengamos cualquier estas sinergias vamos a tener un ataque aumentado en cuanto depende la sinergia puede ser un 10 por ciento un 15 por ciento o un 20 por ciento y como siempre digo por último pero no menos importante las plantas arcan dicen el ataque hace un daño relativamente menor pero viene con modificadores de ataque adicional actúan como plantas o sea van a ser plantas support plantas de utilidad y esto quiere decir en la sinergia que es de 3 de 6 y 9 el tiempo de reutilización de las habilidades se reduce en 1 2 y 3 segundos como dije anteriormente van a ser plantas de utilidad lo cual nos van a apoyar a las demás plantas para que podamos tener un mejor combate contra los nutrientes ahora vamos a hacer un pequeño resumen para refrescar conceptos las plantas guardianas van a ser las encargadas de darnos defensa a través de unidades que invoque además su sinergia va a ser que provoquen daño hemorrágico las plantas de rango van a atacar a distancia y van a ser las plantas que ataquen más rápidos de todas su sinergia es que pueden ignorar armadura física las plantas mágicas son las plantas que van a hacer más daño de todas pero van a atacar un poco más lento su sinergia van a hacer que los enemigos se ralenticen luego tenemos las plantas de artillería que van a ser las encargadas de hacer daño en área le van a pegar a distintos enemigos pero van a ser las plantas más cara y lenta del juego sinergia va a ser que aumente su daño de ataque y por último tenemos las plantas del tipo arcana estas plantas son la soporte las de apoyo no van a proporcionar utilidad de qué manera van a reducir el tiempo de enfriamiento de las habilidades y bueno gente esto ha sido todo por el vídeo de hoy un vídeo de vuelta temprano me levanté temprano para ver la final de lol y también para grabar este vídeo así que hice un 2x1 espero que les haya gustado y en el caso de que sean así los invito a que comenten dejen un like y se suscriben al canal también pueden seguirme en cualquiera de mis redes que van a estar en la descripción así que gente ya saben nos vemos esta noche en directo a la hora de siempre mi nombre es star factory y nos vemos en un próximo vídeo chau chau y y Gracias por ver el video.